Los gobernadores Guillermo Padres Elías y Jan Brewer iniciaron los trabajos de ampliación y modernización del puerto de entrada de Mariposa en Nogales con una inversión de 213 millones de dólares. Con esta inversión, la garita de Mariposa, ubicada en la frontera de Sonora y Arizona, será la tercera puerta comercial más importante para Estados Unidos en el año 2014. El gobernador de Sonora informó que actualmente gestiona con el presidente Felipe Calderón los recursos necesarios que permitan en el futuro ampliar y modernizar la parte mexicana a fin de estar acordes a los retos que plantea esta obra. Guillermo Padres destacó que actualmente cruzan 350 mil camiones con diferentes productos agrícolas, 1.2 millones de automovilistas y 450 mil peatones. Las aduanas son la puerta de entrada a nuestros países, pero son especialmente un sector estratégico para nuestro desarrollo económico y para la seguridad nacional. Este proyecto de ampliación y modernización del cruce fronterizo Mariposa es un punto neurálgico para impulsar la actividad agropecuaria, económica y social, no solo en Sonora, sino en la región y de todo el país. Según estimaciones, por aquí pasarán 350 mil camiones y 450 mil peatones, así como 1.2 millones de automovilistas. Por eso me atrevo a decir que el impacto de este proyecto representa un beneficio generalizado para ambas naciones. Los objetivos que se persiguen son claros, alcanzar una operación aduanera más eficiente y transparente, que facilite el tránsito de pasajeros y mercancías y que a la vez sea capaz de inhibir el contrabando, el tráfico de personas, de armas y de drogas. A la colocación de la primera piedra asistieron funcionarios federales de México y Estados Unidos, así como autoridades locales de los gobiernos de Sonora y Arizona, empresarios maquiladores y productores agrícolas, tanto de Sonora como de Sinaloa. Los mandatarios de ambas entidades coincidieron que esta magna obra abre una gran oportunidad para reorientar el intercambio comercial de más de 11 mil millones de dólares anuales, así como de la seguridad de casi medio millón de personas que cruzan ambos lados de la frontera. Por el gobierno de Sonora asistieron el titular de Zagarpa, Héctor Ortiz Iscomani, el coordinador de verificación y comercio exterior, Jesús Villalobos, así como la representación de Sonora en el vecino estado, Enrique Franco Zelaya.